Mejorar la gestión de netos de escasos recursos públicos y alcanzar una mayor institución social para seguir reduciendo la pobreza, la iniquidad y generar oportunidades de desarrollo a la población menos favorecida. Si bien es cierto que ya está en el presupuesto, yo tengo confianza que en el Congreso podríamos entrar. Y el pedido de la gestión, la libertad, aparte que se nos ha bajado 3.7 en el presupuesto año pasado, primero que lo posible se reponga, como simplemente el presupuesto de 2015-2016. Para educación, nos ha asignado 5.7.000. Nos encantaría que nos incrementen 20% o 30% del presupuesto ya planificado para programas si inseremos o si inseren en este presupuesto 2016 las planillas de la mano.